El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor se ha movilizado a partir de este 18 de diciembre por las diferentes terminales de buses que van hacia los departamentos con el objetivo de verificar que las cooperativas de transporte mantengan los precios del pasaje. La tarifa no está siendo alterada, por lo menos lo que encontramos el día sábado. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Si un ciudadano lleva su mochila o una bolsa en las piernas, se la cobran como un pasajero. Entonces, creemos que eso no es legal. El Ministerio de Transporte no ha dicho que hay que cobrarle el bulto que usted lleva en las piernas. Entonces, en este sentido, encontramos esto. Y también, ¿qué encontramos también? De que algunas unidades van demasiado llenas. Esto puede ocasionar algún accidente, ¿me entiendes? Puede ocasionar algún accidente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, también, a la par de esto, hemos tenido comunicación con algunos funcionarios del Ministerio de Transportes y nos han dicho que, por ejemplo, en Peña Blanca van a poner 30 unidades emergentes. Porque mucha gente, prácticamente ya a finales de esta semana, como el 24, es el viernes. Entonces, es probable que el día jueves un montón de gente ya esté buscando cómo llegar a su destino. Por ejemplo, en el Israel, pues. Por ejemplo, en el Israel. Fuimos al Güembe y también en el Güembe la gente cuando nos ve, mirá, me cobraron, traía mi bolsito en la pierna y me cobraron. Mirá, este es lo que traí, tal vez un saquito macén, pues, que la gente trae su ropita, le cobran un pasaje. Entonces, yo creo, no son todas las terminales. Además, anunciaron que a partir del 25 de diciembre van a estar en los lugares turísticos para inspeccionar los productos con que se van a elaborar los alimentos. Vamos a estar en algunos lugares turísticos como Pochomil, como Poneloia, como La Boquita, Giloá, El Trapiche, Los Termales. Vamos a estar en esos lugares porque, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado se encontraron productos vencidos en muchos lugares. O sea, productos con que se elaboran las comidas. Por ejemplo, usted llega, usted pide un pescado, pero el aceite que le están echando tal vez es rancio, ya está malo, ya no está óptimo para el consumo. Y entonces, usted se come el pescado, pero a la hora va a andar con dolor de estómago, pues. Entonces, también vamos a ver esa manipulación de los alimentos. Noticias 12, Darlen Tellez.